hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a tocar una inversión que está revolucionando el mercado financiero y esto se puede hacer con tan solo 250 pesos esta es la sexta inversión de mi reto 10 inversiones en 30 días en donde tenemos un presupuesto disponible de esta cantidad y el día de hoy vamos a invertir 10 mil voy a hacer un resumen de cómo vamos con las 5 inversiones que vimos anteriormente si a ustedes les llama la atención alguno de estos temas vayan a esos vídeos y refresquen se de lo que hemos visto en la inversión número 1 decidimos invertir en las 500 empresas más poderosas de eeuu un índice que sigue al estándar en pors 500 que es el veo el segundo vídeo que hicimos fue para comprar la inversión más famosa y la inversión más especulativa que tiene que ver con la moneda o la criptomoneda más famosa de todos los tiempos y ahí nos indagamos y compramos una cantidad interesante de bitcoins en el tercer vídeo hablamos de la inversión más segura o la inversión garantizada en méxico que son los bonos de gobierno los CETES los certificados de la tesorería de la federación en el cuarto nos fuimos a hacer las baterías de los coches eléctricos pero invertimos en su materia prima que es el litio el quinto invertimos en real estate bienes raíces lo hicimos con 10 mil pesos en departamentos de la ciudad de méxico y hoy nos convertiremos en prestamistas recuerden que el fin de estos vídeos es 100% educativo si tú ya hiciste una inversión como estas platícanos aquí abajo tu experiencia y si te fue mal o si te fue bien con esta inversión